Por estos días se cumplió el aniversario de esa famosa señal, que mucha gente no sabe, que tú diseñaste, y que tal vez es una idea entre tú y tu padre, Nicolás Renovski-Renovski, idearon esta señal para los arroyos peligrosos. Cuéntanos, bueno, hace 25 años aparentemente, pero... Ayer, ¿verdad? No, fue el 6 de septiembre, si no estoy mal, no sé si Nicolás nos puede corregir, pero ¿de dónde sale la idea? Cuéntanos un poquito la historia detrás de esa señal, que ahora, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Es casi un ícono de la ciudad, ¿no? Incluso aparece en camisetas, en bolsas, en cosas que... En muchísimas, creo que Nicolás tiene la camiseta que dice, la tiene puesta, por cierto. Ahorita no la va a mostrar, pero... No, te la estoy mostrando, y de la barriga para arriba para que no se vea. Oye, pero no te dan regalías por eso, deberías cobrar... Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Ese arroyo se ve fuerte? El Ivan, el Ivan, un abrazo. No, te cuento que, bueno, alguien me dijo que cuando empiezo a hablar con Barranquillero, se me pega otra vez lo costeño y empiezo a tirarnos joda que da mano. Te pido el favor que si me estoy pasando, me avisen. Está bien. Resulta que... Después que no te pases a Mateo, está bien. Ya me dijeron, Mateo es el límite, como llegue por ahí, me avisan. Resulta que, primero que todo, no fue hace 25 años. No quiero dejar mal el artículo, pero echando cabeza, yo creo que el próximo año cumple 30 años esa señal. Fíjate. Sacando cálculos. Me imagino que le pusieron una fecha de nacimiento. Una fecha, sí. Por decir que sí, pero realmente esta señal fue diseñada e instalada hace aproximadamente 29 años. El próximo año estará cumpliendo 30. Ajá. Y todo, todo, bueno, mi viejo era dueño de una empresa, Promociones Civil Carreno, en ese entonces, instalando las señales en Barranquilla. Recuerdo que salía con él los dos, íbamos en el carro haciéndole el estudio a todas las vías para ofrecerlas a la empresa privada y que patrocinara la señal por aproximadamente un año. Y después retirar la parte comercial de la señal y dejar a Barranquilla con señales, porque realmente había muy poquitas señales en Barranquilla hace 30 años. Las señales que había en ese entonces eran unas señales que se estaban cayendo porque venían de Bogotá y venían con materiales muy del interior. Claro. No aguantaban la sal de Barranquilla. Para cortarte un poquito el cuento, después de que empezamos a instalar las señales, a mi viejo se le ocurre, oye, a los despalomados deberíamos de diseñarnos una señal que informe de los arroyos de Barranquilla, porque los arroyos de Barranquilla no los encuentras en ninguna parte del mundo. Pero le dije, pero Barranquillero que no conozca los arroyos, no joda, no es Barranquillero. Dice, sí, pero hay mucha gente. Ya tiene el primer, no joda. Pero hay gente que no es de Barranquilla y que viene o que de pronto no sabe lo que puede venir así a la vuelta de la esquina en un día de mucha lluvia. Entonces le dije, bueno, ¿cómo quieres que sea la señal? Me dijo, como es informativa, tiene que ser amarilla con negro, que tiene que ser en esta figura. Y bueno, y que sea bien clara. Y lo primero que imaginé, bueno, que sea bien clara, hay que llevar a la persona, a lo que puede pasar como te metas, vamos a pintar un carrito metido dentro de una corriente. Pero ese primer diseño que hice yo, obviamente, después mi viejo lo analizó, y vamos a colocarle la lluvia, no así cayendo derechita, sino en ángulo. Y el carrito no era ladeado como esta señal de ahora, sino que era un carrito, era como si fuera un Zinca. Un carrito cuadrico, había encuadrado. Hay mucha gente que no sabe que es un Zinca. De pronto, Tox, nos puedes conseguir la foto de un Zinca para que la gente joven vea cómo era ese carrito. La verdad es que no sé cómo era el Zinca. Sí. Uy, para, bueno, era un carro bien cuadrado, era un carrito. Entonces, ese fue el primer diseño. Aparecía inclusive la persona que estaba conduciendo el carro. Y se hicieron como 40 señales en esa primera tanda, y fueron sensación. La verdad es que a la gente le gustó la señal, señal única en el mundo. Tengo entendido que hoy en día hay señales como esas en Chile, en Santiago, copiadas precisamente del diseño que hay. Ahí está el Zinca, Mateo, para la gente que no ve. Oh, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Era un carro muy popular en esa época. Sí, 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 sí. Motor trasero. Motor trasero. O sea, después lo cambiaron. Ya yo había salido de Colombia cuando le cambiaron el diseño al vehículo. Me imagino que dijeron, bueno, ya este carrito cuadrado, como que ya la gente no va a saber lo que es. Vamos a hacer un carrito con un poquito más de curvitas y ladeado, o sea. Le metieron un zapatico. La mejoraron, la mejoraron, pero esa es la historia de la señal. Nunca me imaginé que esta señal fuera, hoy, casi 30 años después, estuviéramos, imagínate, yo con camisetas de arroyo peligroso y llaveros y demás. No, sí, sí, sí. Pero esa fue la historia. Es parte de la historia. Lástima, no sé, de pronto tu papá tendrá fotos de alguna de esas. Primeras diseños. De esos primeros diseños, habría que preguntar. Pero con seguridad que serviría para el museo de Barranquilla, ¿no? El museo que cuenta la historia. De verdad que, no, y la cantidad de gente, los gringos, los europeos, que se llevan su arroyo peligroso, es increíble la venta de ellos. Hay un almacén especializado en ese tipo de camisetas. ¿Cuánta gente se salvó por esa señal de arroyo peligroso? O sea, saca ese número. Así es. No, recuerdo que, como te digo, el primer estudio sacamos 40 señales. Creo que todavía se están colocando esas señales. Ya hay menos arroyos en Barranquilla, pero creo que se van quitando. A medida que van arreglando el problema del arroyo, quitan esas señales y las instalan en sitios en donde todavía existe el problema de arroyo. Pero las señales todavía siguen, y solo para que sepas, es una señal que no pertenece al manual del INTRA, y sin embargo fue aceptada en Colombia o en Barranquilla, pues, es una señal única. ¿Única? Una señal que no, sí, no está en ningún manual. Ahora, desafortunadamente, aunque ya han arreglado ciertas vías, ¿verdad?, que ya no hay esos arroyos. Por ejemplo, el arroyo del 84 desapareció, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, el del 82, eso es impresionante. ¿Pero por qué? Porque la gente sigue tirando basuras. Que tapa... Se tapa las alcantarillas, y entonces se arman unos arroyitos allí en el 82, que el otro día veníamos, Mateo y yo, y yo me sentía en una lancha, literalmente. ¡Qué cosa tan impresionante! Yo casi saco una llanta y me tiro ahí en el arroyo. En la esquina de mi casa, en la 36, hay un arroyo bastante pesado, pero ¿qué pasa?, que se encuentra con casas donde parece que les habían enseñado en la época prehistórica, todos lo tiran, tiran colchones, encuentran hasta perros muertos. ¡No! ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cómo quieren...? Y después están quejándose del arroyo. Oye, estoy sorprendido que no hemos tenido más surfistas barranquieros. ¿Por ahí no viste uno? Yo vi un video de alguien básicamente surfeando en el arroyo. ¿No viste uno del lunes, no lo viste? Sí, sí. Yo conozco en los años 80 un par de surfeadores impresionantes, que surfeaban en la 84. Ah, sí. Nico los conoce. Sí, claro. Todos nosotros los conocemos, pero no vamos a decir los nombres. Nicolás, una pregunta. ¿Cuál es la clave? Porque obviamente ese diseño, esa señal es tan icónico, pero es un diseño simple y claro. ¿Cuál es la clave de crear algo, digamos, quizás más minimalista, para que sea claro y para que pueda comunicar solo lo necesario? Porque yo creo que eso es más difícil de lo que la gente quizás piensa. Así es. Bueno, yo por lo menos para esa señal quise visualizar lo que sucedía si te metías en el arroyo. No simplemente la palabra que te dice arroyo peligroso. Muchas veces vas conduciendo, vas distraído y no alcanzas a leer toda la señal. O sea, una imagen que impacte. Y me da risa y me gusta tu pregunta porque aquí en Vancouver, en las afueras de Vancouver, hay una zona en donde hay como unos precipicios que llegan hasta el mar. Y se han estado creando muchas rutas de bicicletas para los ciclistas. Y hay una señal que no había visto nunca. Es una zona bien espectacular que se ha catalogado inclusive como zona peligrosa porque el conductor se emboa con el paisaje. Con la vista. Sí, claro, con la vista y el paisaje. Y tiene tantas curvas porque va bordeando el mar que te puedes accidentar. Puedes salirte de la carretera o golpear otro carro. Bueno, hay una señal en donde aparece un ciclista prácticamente golpeando con la llanta de adelante algún elemento que hay en la carretera y que sale volando. Entonces, imagínate la bicicleta echada hacia adelante y el ciclista volando y te muestra más o menos la caída. Ya con eso está clarísimo. Oye, como no mire la carretera... Te vas a llevar un ciclista. Te vas de jeta por el acantilado. Tú sabes que en los uruguayos hay uno que dice, ojo, mira la carretera, deja estar viendo las arepas. Eso no es verdad. Hay que hacer eso. Hay que diseñar eso. Oye... Pero es algo así. Y bueno, de ahí fue que se me ocurrió. Tiene que ser algo grave, algo gráfico. Pero además colocarle el título abajo, la información de Arroyo Peligroso, que por cierto me contaban de que a veces llegan y les escriben a la misma señal en la parte de arriba, muy bien escrito, pero igual le colocan Joy. Entonces se ve la parte de arriba, Joy Arroyo Peligroso. ¡Bua! Ha, ha, ha.